Hola, mira un ramo para la mejor mamá del mundo. Hola linda, claro que sí, tengo lo que buscas y de la mejor calidad del mundo. Vamos, acompáñame. Estas rosas fueron creadas por obtentores ecuatorianos especialmente para madres excepcionales como la tuya. El proceso para cultivar las rosas toma hasta 8 años, tiempo durante el cual los obtentores dedican tanto amor y cuidado como una madre lo hace con sus hijas. Como una mamá nutre con comida y amor, los obtentores cuidan estas plantas con riego y nutrientes esenciales. Más que un regalo, es una muestra de amor de quienes lo producen. Gracias mi amor, está hermoso.